Esta es la escuelita de fútbol del Club Deportivo Amistad Fútbol Juniors. Es una escuela de fútbol sin fines de lucro. Nosotros trabajamos, o sea, yo trabajo con chicos de 5 a 15 años actualmente. Este club nació el 1 de mayo del año 2015, o sea, ahora estamos a punto de cumplir 3 años. Así que, y bueno, comenzamos en los inicios por una juntadita de chicos, de amiguitos, de primos, que se juntaron un 1 de mayo precisamente para jugar al fútbol. Y de ahí nació, o sea, con el correr de los días, la voz, y se empezaron a juntar y me pidieron que sea su entrenador. Y bueno, después fuimos a la plaza Ferré, comenzamos a entrenar ahí en nuestros inicios, era el único espacio que teníamos, y ahí se fue juntando, fue creciendo el boca a boca. Y bueno, después los padres fueron viendo la manera que nosotros trabajamos, y les gustó que hoy en día tengo alrededor de 60 chicos conmigo. Soy yo solo, junto a mi señora, y bueno, eso es lo que estamos trabajando con los chicos. Hoy actualmente estamos compitiendo en una liga incorriente, una liga de barrial, de equipos barriales. Y bueno, nuestra proyección es a futuro, y todo hacemos, tratamos de que sea a pasos lentos, pero seguros. Hoy en día los chicos, prácticamente todos tienen su indumentaria propia, con identificatoria del club, y también la camiseta del club hoy ya es realidad, gracias a la aporte a los padres que hicieron, y cada categoría tiene su camiseta identificatoria del club. Y bueno, seguimos trabajando con los chicos, con el fin de que esto quede instaurado con un club, que próximamente vamos a estar haciendo nuestra personería jurídica también. Así que, eso es todo. Gracias por ver el video.